¿Qué pasa con la ciudad de Bahía Blanca? Le cayó una madera y ahora está muy grave. Este es el testimonio de sus familiares. Sigue en coma farmacológico porque su presión es muy alta en la cabeza. Le tuvieron que retirar parte del cráneo para justamente regularizar y le pusieron un aparato para controlar y tener con precisión lo que está pasando en momento a momento. No nos dieron más que eso, estamos con la misma noticia en sí. La situación no ha cambiado demasiado. No, no ha cambiado demasiado, es cuestión de esperar y a que en cualquier momento que vaya algo de mejora se le puedan ir quitando medicamentos para ver realmente en qué estado está, porque ni los doctores ni nosotros sabemos en qué estado realmente está el cerebro. Lo único que sabemos es que, bueno, ni bien pasó el caso, bueno, se acercó la defensa civil, la policía, frenaron la obra a unos minutos, a una hora, no sé cuánto habrá sido, y que luego después siguieron trabajando. Esa misma tarde. Esa misma tarde se iban trabajando, me acerqué a la obra, pude ver que estaban trabajando, pude ver que había, bueno, maderas por todos lados dentro de la obra, no estaban las cosas en condiciones. Cosas irregulares. Cosas irregulares. Y bueno, y al otro día nos enteramos de que la clausuraron por un tema de las pantallas de que estaban a una altura que no deberían estar. Los vecinos, bueno, también tienen sus quejas de que le cayeron a la casa, de que advirtieron estas cosas. Y bueno, también tengo entendido también que el estudio Doria este tiene más obras. Entonces, más que nada, bueno, ahora mi tía es un caso, no podemos, pero sabemos que hay otra obra en funcionamiento. Entonces, en poner, no sé, al encargado, bueno, seguridad y higiene, el arquitecto, que en este momento, no sé, que le retengan el título. Bueno, si bien tengo entendido, también a una mujer la otra vez le cayó una piedra también arriba del parabrisa. Por lo que entendí, no se hicieron cargo. Entonces, son cosas que uno dice dónde está el encargado de seguridad y higiene para que la obra esté bien, o el arquitecto, porque no sé, para hasta el mismo empleado las condiciones no son buenas.